Vaya, genial Si, para su información, ya tengo lo que me pidió Y si, luego se lo voy a dárselo Si, para su información, ya tengo lo que me pidió Y si, luego se lo voy a dárselo Si, para su información, ya tengo lo que me pidió Y si, luego se lo voy a dárselo Oiga usted, profesor Z ¿Qué cree que está haciendo? No nada, es que mis lentes se rompieron por lo del Rayon Ken y Mate Devuélveme eso Ve y atrápalo Volume 2 Believe it Let me switch up the game On the floor, I call back Step back, cause I might put it on I go deep, so deep Then I sweep, so sweet Press the floor like a broom with my feet You don't want me here to show Hop on the beam, flip it over Word up, I'm toe up, show up Ain't scared to take it all Just I mean I'll take it all Tip C and I feel good Stop a track, put on your hoods Into it, I do it, I done it If you really, really want it Then play and stop fartin' Stop fartin' Hey boy, you know one, yo tight Five to one with my jeans real tight My curve, they swear, so superb My word is my word and I came to serve Cause we what? We run this What? We run this What? We run this Oh, oh, oh It don't matter where you're from It's where you're at And if you can't have frequently Don't tip your hats, baby East Coast, West Coast, down South Represent your coast, come on Yeah, we run this Yeah, we run this Y'all don't want it Cause North Coast run it Oh, we run this now We run this now Noticias de ultima hora Se ha reportado que Alejandra Saavedra Du ha decidido saber que cara la pelitrula En suando su estreno Pero, se especifica que probablemente El rayon que no aparezca en los mejores amigos la pelitrula A menos que vala a estar en una sola escena Eso claro que no le vamos a impendiencerlo Tienes razón, eso jamás va a pasar Oye, man Has oído de que yo solo aparecería en una escena de la pelicula de los mejores amigos? Ni idea, pero cuando llegue el momento, hay que averiguarlo Debemos arreglar espectáculo de dicha pelicula Y vamos nos vale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!